El flamenco es un arte tradicional que reúne y que convoca y nace... ...porque se unen y conviven tres culturas diferentes... ...en un lugar concreto que es en el sur de España... ...incluso el espectáculo que presentamos aquí, Una oda al tiempo... ...es una creación de la Arbil Jartimia... ...es decir, una persona marroquí y una española... ...es decir, que esa convivencia, esa combinación... ...está muy presente en mi vida y en nuestras vidas". El flamenco es un corazón donde todos los corazones tienen cabida... ...el mundo morisco es un mundo muy rico... ...pero muy preocupado por su propia supervivencia... ...y el gitano muy dinámico... ...y lo que hace el gitano absorbe esa cultura morisca... ...esa cultura árabe y la transforma... ...pero después realmente quien hace la gran revolución... ...del flamenco son los payos. Es un honor estar en esta exposición representando a España... ...y sobre todo representando a nuestra cultura a través del flamenco... ...y es un privilegio también poderlo hacer en la expo. Música 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 Música